Todas las mañanas, antes de venir al gremio, nosotros solemos atender a la gente que va por algún pedido, alguna ayuda. Y bueno, ha sido el mismo modo que nosotros tenemos todos los días de llegar, tocar timbre y pedir una ayuda. Entonces esta persona, sujeto este que llegó y tocó el timbre, me pidió para ayudar, para apagar la luz. Y yo le abrí la puerta para echarla y en ese momento me empujó, me empujó, empujó la puerta, entró y sacó la pistola ahí. Y inmediatamente entró otro con la pistola en el mano. Y bueno, estábamos con mi esposa, mi esposa estaba en el baño, a mí me llevaron al dormitorio, me ataron boca abajo, me pusieron. Y la trajeron a mi esposa también, la ataron en el dormitorio. Y ahí buscaban plata, 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 plata es lo único que buscaban. Y bueno, se llevaron la plata que había ahí, que dijimos que estaba, y eran no más de 78, 79 mil pesos. Y bueno, ahí buscaron por todos lados, por todos lados, buscaban más plata obviamente. Le preguntaban, caja fuerte, nosotros no tenemos caja fuerte, no tenemos joyas, no somos de usar nada. Nada, no, no. Y bueno, estuvieron como 20, 25 minutos, pero sí, parece que estaban, había personas afuera porque estaban conectados a través del celular. ¿Se robaron otras cosas de tu domicilio, aparte de dinero? No, no, los celulares, nuestro, mi billetera con carnet de manejo, había 300 pesos, y mi documento, mi DNI, y que hoy se comunicó una persona y dijeron que ya lo encontraron tirado por allá por Manantial, así que... Recordemos, ¿dónde fue el robo? El robo fue en mi domicilio particular, en Banda Rosalí, en Martín Fierro, el 200. Bueno, en el que quedó más afectado, por supuesto, sin mi esposa, por todo sucedido, por la violencia. Nosotros lo único que vemos pistola o arma es en la televisión después, para nada, en ningún lado. Se tomaron su tiempo, o sea, referencia a 20, 25 minutos, mucho tiempo para un robo. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo, además quedó registrado en la cámara de los vecinos, y eran dos autos, entonces había como mínimo cuatro personas.